Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión aquí en Alpa Noticias. A continuación presentamos los titulares. Con un desayuno, el equipo del Canal 2 celebró el Día del Periodista junto a todo su equipo, donde además asistieron los directivos de la empresa. Conozca en Alpa Noticias la historia de Eber Zabaleta, periodista, escritor y docente universitario que ha ayudado a formar cientos de periodistas en la región. J. Bobadilla, la voz oficial de los titulares de Alpa Noticias, cuenta con una voz prodigiosa que le ha ayudado a cosechar grandes éxitos profesionales. J. En deportes, el próximo sábado 11 de febrero a las 5 de la tarde se va a llevar a cabo el primer partido del Atlético Vila Femenino, hablamos con las jugadoras. J. Profesor del Club Real Madrid, pide mejoramiento en la cancha de fútbol Vicente Araujo, debido a que es un peligro para las personas que entrenan en este lugar. J. Al finalizar, la franja religiosa del Canal 2 de Alpa Surned, la Santa Misa y Planeta Gospel es un espacio para nutrir el espíritu y para recibir el mensaje de Dios. J. El historiador Reynel Salas nos cuenta el gran legado que nos deja Reynaldo Matiz en esta fecha tan especial, Día del Periodista. J. El equipo del Canal 2 celebró el Día del Periodista junto a todas las personas que hacen parte de esta familia. En dicha celebración asistieron los directivos y diferentes personas que hacen parte de los diferentes programas emitidos en el canal. El Canal 2 de Alpa Surnef celebró junto a todo su equipo periodístico esa fecha tan importante que es la celebración del Día del Periodista, donde además asistieron los directivos, camarógrafos y demás personas que conforman los diferentes programas. Quisimos iniciar este Día del Periodista con un desayuno donde todos los integrantes del Canal 2 estuvieran compartiendo, un rato agradable, estuvo la revista, el grupo de la revista, los diferentes programadores de los diferentes espacios y franjas del canal. Quisimos eso, rendirle como un homenaje a las personas que todos los días están trabajando, primero por cumplir sus metas, sus propósitos y segundo por llevar el canal también a un nivel alto como lo hemos venido haciendo. Todos saben que esto no se hace solo, es un equipo muy grande, con diferentes funciones, cada uno con talentos diferentes, edades diferentes, aquí pues hay personas de muchas edades, muchas generaciones que nos acompañan. Hoy se recalcó la importancia del periodista para el Canal 2, tres mujeres que se encargan siempre de informar y comunicar los hechos noticiosos más importantes de la región. Sin duda alguna el papel que juegan las periodistas, en este caso pues que todas son mujeres, es vital y muy importante porque pues a lo largo de los años de Alpavision Noticias han entendido cuál es esa misión del noticiero y con qué propósito se hace y gran parte de eso es estar del lado de la comunidad, ¿cierto? Entonces se ha cumplido con eso, además que podemos decir que todos hemos crecido aquí en el canal, ¿no? Pues ya llevo 17 años y muchas de ellas, pues igual, ya son de 5, 4 años, la más reciente es Lady, con un año aquí en el canal, pero se han sabido como adaptar a nuestras formas de hacer periodismo y considero que son un punto de referencia. Desde el Canal 2 y Alpazurnef les deseamos a todos los colegas un feliz día al periodista, que podamos seguir siendo la voz informativa de las noticias más importantes de Neiva y el departamento de Lúbila. Eber Zabaleta, periodista, escritor, docente universitario y mentor de muchos periodistas en el departamento de Lúbila en los que se encuentran la directora y las periodistas del Canal 2 de Alpazurnef. Hoy el profe Eber nos enseña que la ética y la misma enseñanza son las bases fundamentales para ejercer periodismo de calidad. El profe Zabaleta, como muchos suelen llamarlo cariñosamente, es un periodista, escritor y educador que llegó hace varios años al departamento de Lúbila y que ha dejado un gran legado en las generaciones de periodistas que han pasado por sus clases. Es una gran satisfacción para mí, primero como comunicador, segundo como periodista, que fue mi pasión desde la infancia, desde el bachillerato y por eso me fui a estudiar comunicación social y nunca pensé ser docente, porque mi máxima aspiración era ser narrador y comentarista deportivo. Pero cuando uno se encuentra con personas como usted y como todo este equipo periodístico de Alpa Noticias del Canal 2, uno dice que ha cumplido la tarea, la tarea que el señor Todopoderoso nos encomendó de formar, no solamente en la academia, sino con el ejemplo. Ha obtenido muchos premios en su larga trayectoria como periodista, entre los que se encuentran la orden Cacique Timanco otorgada por la Asamblea Departamental de Lúbila, que actualmente tiene como presidente a uno de sus alumnos. Uno a veces va con el más reciente, el más reciente fue el que precisamente a partir de lo que tú dices, Lady, de que los colegas, de los que fueron mis estudiantes, que son mis colegas, les reconozcan a uno. Y ya hace un mes cuando Alex Vargas, el presidente de la Asamblea, que fue mi alumno en la Universidad Cooperativa y que es comunicador social periodista, me otorgó la orden Cacique Timanco a toda mi trayectoria periodística. Hemos ganado premios, premios regionales, hemos tenido otro reconocimiento en las universidades y demás, pero que un estudiante, hoy en día colega, y autentando esa dignidad tan importante como presidente de la Asamblea, me haya otorgado ese reconocimiento sin uno pedirlo, sino porque él le nació en reconocimiento a mi tarea, me pareció fabuloso. Además de esto, el profe Eber es actualmente el editor de la revista Medio Escrito de Alfa Sornef, que lleva más de ocho años de creación. Alirio Trujillo, desde que inició, se ha destacado por ser uno de los excelentes profesionales en la rama del periodismo aquí en el departamento del Willam. Y es que su trabajo lo ha llevado a convertirse en el ganador de varios galardones, como los premios Reinaldo Matiz. Hoy en el Día del Periodista, Alirio Trujillo, habló sobre la importancia de esta profesión y de los retos que tienen los nuevos periodistas. El periodismo es una labor importantísima, por algo es el cuarto poder. La función del periodista no es solo informar, porque no solo se debe tener en cuenta las respuestas que nos dan las personas que abordamos, cuando se tratan de funcionarios públicos o de estatales, sino que hay que ir más allá de esa información que recibimos y acudir a fuentes diferentes para llegar a un trasfondo, porque no todo lo que nos dicen es cierto. El periodista no puede ser ingenuo, el periodista tiene que ser muy suspicaz, el periodismo tiene que ser investigativo, el periodista tiene que ser imparcial, no tener sesgos políticos ni familiares, por duro que parezcan, porque se pierde la noción de la ética y la verdad del mismo, que es llevar la información real y concreta, como ese canal que somos, entre lo que sucede y las personas que reciben información. Y es que para Alirio, a pesar de ser uno de los más reconocidos de la región, siempre viene trabajando en la mano de los jóvenes periodistas para que sigan por un rumbo investigativo. Como periodista, yo espero que estas nuevas generaciones, como en tu caso y las que vienen, se centren más en la investigación. He notado que en la nueva generación la investigación ha quedado un poco relegada, precisamente porque la situación del país obliga, bajo amenazas y otras circunstancias, impiden que se desarrolle con libertad esta función. Pero la investigación periodística, espero que esta nueva generación de periodistas tomen en cuenta eso. Y espero que profundicen también, que lean todo lo que llegue a sus manos, no descarten nada, por más lo que sea, así nos la compartan, porque ahí nos nutrimos de información y podemos debatir y hacerle frente a polémicas que por nuestro desconocimiento a veces no nos atrevemos a llevar a cabo. Alirio Trujillo, desde que inició en El Mundo el periodismo, se ha destacado por el trabajo que ha realizado. Es que su labor lo ha llevado a ser el ganador de varias versiones del Reynaldo Matiz y de otros reconocimientos, y es por eso que hace un llamado a los que están entrando a este mundo a leer e investigar. Jairo Bobadilla es un viliense que tiene una voz prodigiosa, incluso esta es la voz de los titulares de Alpa Noticias, la cual ha encontrado en ella el punto perfecto para encontrar diferentes matices que encarnan en diferentes personajes. Esta misma voz es la que le avisa a los sopitas que inician las fiestas de El San Pedro. Jairo Bobadilla es la voz oficial detrás de los titulares de Alpa Noticias. Con más de 10 años vinculado a Alpa Surneft, ha logrado con su prodigiosa voz ser reconocido a nivel regional y nacional. La voz es natural, no es casi impuesta, es la voz titulares. Estas son las principales noticias. Sí, es modular. Modular, como siempre le he dicho yo, en caso mío he pasado y he visto muchos periodistas pasar al lado mío y a veces impostan mucho la voz y la voz hay que saberla manejar, ponerla elegante, ponerla fuera a rimar. Cuando uno está hablando normalmente, pues normalmente, pero cuando uno está hablando una voz noticiosa, pues hay que ponerla elegante para que el televidente o el oyente de la radio o de la televisión, pues esa voz se identifique. En su larga trayectoria y por su capacidad vocal, ha logrado consolidarse y quedar en la memoria de los huilencias con el tradicional grito que anuncia la llegada de la fiesta San Pedrino. Para todos los televidentes, ya saben, y más los que no saben, llegó la voz de Ya Vienes, Ya Vienes, hace muchos años, por un canal, por la radio, por H.O. Tableca, que nació, son dones que Dios le da a uno, los dones que a uno le da. Y vamos a pegar el grito, si ustedes me lo permiten, para los oyentes que dice así, ¡Ya Vienes, Ya Vienes, Ya Vienes! Para Jota, lo más gratificante de este trabajo es el reconocimiento de la gente y es por eso que seguirá llegando todas las noches a los hogares huilencias con su espectacular voz en los titulares de Alpa Noticias. Bienvenidos a la sesión deportiva del día de hoy. Después de un partido pospuesto, Atlético Huila Femenino se prepara para su primer partido de la Liga que se va a llevar a cabo el próximo sábado en el Estadio Guillermo Plaza Salsit a las 5 de la tarde contra Cortulua. Se acerca el primer partido para el Atlético Huila Femenino después del anterior que había sido pospuesto, pues en esta oportunidad se enfrentará en casa contra Cortulua. En Cortulua, como lo vemos, los equipos del Valle son equipos fuertes, correlones, muy rápidos, mucha potencia, siempre van como que al choque, pero hemos tratado como de manejar eso con nuestras capacidades, tenemos muy buenas capacidades, niñas con muy buen pie, entonces vamos a contrarrestar como todas esas cosas que ellas tienen pendientes. A pesar de que el tiempo ha estado en contra de nosotros porque es muy corto, empezamos a trabajar con la mejor disposición, el grupo ha estado muy, muy contento en ese sentido, pues digamos que venimos trabajando de la mejor manera y preparándonos para salir a afrontar nuestro primer encuentro. El propósito de este año es la revancha, de poder hacer una mejor liga porque tenemos con qué, el año pasado también tuvimos con qué, solo que se nos fueron unos pequeños detalles, pero nada, estamos felices, contentas, trabajando todos fuertes, unidos, para hacer un gran trabajo. El equipo se viene preparando de la mejor forma con el objetivo de dejar una buena representación como lo ha venido haciendo a lo largo de la historia para el fútbol femenino, pues afirman que trabajan en mejorar aquellas falencias para permitir el primer triunfo para el equipo. El partido se va a llevar a cabo el día sábado 11 de febrero a las 5 de la tarde en el Estadio Guillermo Plaza Salsit. Esperamos que este primer partido jugado en casa termine con un balance muy positivo. David Salazar, presidente del Club Real Madrid, aquí en la ciudad de Neiva, sueña con que la cancha de fútbol de Vicente Araujo tenga un mantenimiento. Esto debido a que las condiciones no son aptas para los entrenamientos, pues puede llegar a pasar de que los niños tienden a lastimarse. David Salazar, profesor del Club Real Madrid, sueña con el mejoramiento en la cancha de fútbol Vicente Araujo, debido a que actualmente no se encuentra en buenas condiciones, generando que los niños que entrenan en el lugar se lastimen. Venimos trabajando de la mano con los niños de nuestra escuela y tratar de recuperar nuestro escenario, ya que pues estamos un poquito olvidados, así como lo pueden ver. Aquí los niños, la mayoría son de escasos recursos, la mayoría son de nuestros, aquí al lado tenemos los asentamientos y nada, meterle ganas y venir a entrenar todos los días, que es lo que más les pido yo como profesor. Hasta la cancha de fútbol Vicente Araujo llega a los niños de los asentamientos Villa Colombia, Villa Magdalena, Villa Ferri, Brisas del Venado, Dolce y Andrade y Alto Mirador. Está muy alta la grama, como pueden ver, está muy alto, casi un monte parece, se pueden enredar, se pueden fracturar una pierna, un brazo, al caer mal. La campaña que estoy haciendo es de tratar de recuperar nuestro escenario deportivo, tratar de volverlo a limpiar, a que quede en perfectas condiciones para un torneo que vamos a realizar en nuestra comuna. Son 55 niños que llegan hasta la cancha con el propósito de entrenar fútbol, por eso hoy Davy hace un llamado para que el lugar sea recuperado. La Fundación Social Utra Huilca se viene preparando y apoyando a las diferentes ligas para que los deportistas puedan dar lo mejor de sí para la clasificación de los Juegos Internacionales. La Fundación Social Utra Huilca se ha propuesto para este año apoyar a los deportistas de las diferentes disciplinas para que logren obtener un cupo en los Juegos Nacionales. Estamos tirándole mucho es que nuestros deportistas estén en Juegos Nacionales que es donde apuntamos para el próximo 2023. Y ya para este 2023 pues todos estamos de la mano con las ligas apoyándolo. La Fundación ha querido que este año sea el año del deportista ultrahuilqueño desarrollando en cada una de las disciplinas y participando para clasificar a los próximos Juegos Nacionales que se vienen en cada una de las disciplinas. En cuanto a las diferentes disciplinas que esperan participen en los Juegos Nacionales el entrenador dio a conocer cómo avanzan en el proceso de preparación y entrenamiento que viene desde el año 2022. En el caso de las disciplinas de la Fundación pues creemos que Tecondo es una disciplina que ha tenido algunos deportistas ejemplares y que ya están clasificados a Juegos Nacionales como también hay otras disciplinas como la lucha eso hablando a nivel de deporte individual el ajedrez que le está dando mucho juego a nivel departamental muchos campeonatos para que se siga ejerciendo pero no hay que destacar los deportes de conjunto que los deportes de conjunto en el caso del fútbol le apostamos en cuatro categorías que es fútbol sala y masculino y femenino y fútbol masculino y femenino como ustedes notan ya se están preparando a nivel nacional así tengan que hacer rifas eventos pero ellos están en ese contorno lo mismo que baloncesto y todos los otros deportes intentando de clasificar primero es la clasificación luego si miramos el tema de los clasificados a ver cuántas medallas nos irán a traer a nivel nacional para el coordinador ha sido muy importante el apoyo de los padres de familia y la fundación en el trabajo deportivo aunque manifiestan la preocupación por la falta de escenarios para realizar los entrenamientos hasta aquí la sección deportiva del día de hoy mañana más información en materia deportiva visite nuestra página web www.alpavision.com.co allí podrá encontrar las emisiones centrales información institucional y de interés soporte técnico y servicios comerciales también los quiero invitar a que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta oficial de facebook como canal 2 alpavision noticias al regreso esperemos la franja religiosa del canal 2 de Alpa Surnef la santa misa y planeta gospel es un espacio para nutrir el espíritu y para recibir el mensaje de Dios el historiador Reynel Salas nos cuenta del gran legado que nos deja Reynaldo Matiz en esta fecha tan especial día del periodista conozca aquí en Alpa Noticias los hechos judiciales más importantes de la ciudad y el departamento del Huila ya regresamos con más información de Neiva y el Huila Super Cristal todo en cristalería aluminio útiles de aseo esmaldados eléctricos accesorios cortinería termos Super Cristal estilo y belleza para su hogar nuestro nombre respalda su compra calle Octava número 336 Neiva visita Super Cristal ¿Viste lo que está pasando? Sí lo que tanto estábamos esperando ahora en Alpa Surne podrás disfrutar el doble navega más sin pagar más la revista medio escrito de Alpa Surne encontrarás información institucional noticias nacionales e internacionales concursos y mucho más descárgala en la página web www.alpavision.com.co la revista orgullosamente opita para que vean super cristal super cristal todo en cristalería aluminio útiles de aseo esmaldados eléctricos accesorios cortinería termos super cristal estilo y belleza para su hogar nuestro nombre respalda su compra calle Octava número 336 Neiva visita super cristal continuamos aquí en Alpa Noticias Hugo Marín es un empírico que lleva 14 años siendo presentador en el mundo de la televisión pues actualmente es el presentador del magazine Gózate la Semana programa por el cual le ha permitido llegar a todos los hogares neivanos compartiendo alegría todas las tardes Hugo Marín un empírico que actualmente es el presentador del magazine Gózate la Semana lleva más de 14 años en la televisión bueno para mí ha sido algo muy bonito poder hacer parte de un medio como es Alpa Surnet que anteriormente pues era Alpa Visión y ya tener la experiencia por 14 años ya mismo cumplo 14 años pues ha sido muy bonito esa oportunidad de estarme relacionando con muchas personas gente del medio gente con mucha experiencia de las cuales he podido aprender y es que el canal 2 de Alpa Surnet le ha permitido llegar hasta los hogares neivanos para brindarle alegría todas las tardes bueno poderme encontrar con la gente en la calle gente que lo veo uno como alguien que le puede ayudar que puede ser un medio para ellos llegar a que la gente conozca a que las demás personas conozcan lo que ellos hacen conozcan las problemáticas que ellos tienen y que a la vez sienten que uno los saca de muchas veces del estrés del aburrimiento eso es lo que me gusta de este medio de comunicación para Hugo Marín el magazine se ha convertido en ese puente con los usuarios quien cada vez realiza distintos concursos para premiarlos y en esta nueva temporada llega más recargado que nunca bueno vamos a invitar a todos a todos los que están ahí en la casa a que no nos dejen de ver saben que estamos todos los días que queremos llegar a sus casas que queremos que nos abran esa puerta que nos den la oportunidad de ingresar a su sala a su alcoba y que pues de un momento a otro puedan sacar ese aburrimiento sacar ese estrés olvidarse todo eso que tienen ahí que puede ser malo en la casa y que llegue lo bueno con nosotros con la alegría con la diversión con la franja religiosa se ha convertido como uno de los programas más especiales y pedidos por los televidentes del canal 2 de Alpa Surnef entre ellos Planeta Gospel y la Santa Misa donde entregan el mensaje y la palabra de Dios Planeta Gospel lleva cinco años al aire por el canal 2 de Alpa Surnef donde los televidentes pueden escuchar música y mensajes celestiales de reflexión para toda la familia Llevamos cinco años aquí en el canal 2 de Alpa Surnef con Planeta Gospel un programa celestial espiritual familiar en donde enviamos mensajes de reflexión de valores de principios a todas las familias acompañado de la mejor música que viene del cielo y que llega directamente a nuestros corazones Otro de los espacios de la franja religiosa es la Santa Misa y las reflexiones con el Padre Alonso que todos los días entrega la palabra de Dios a los fieles cristianos Para hablar del Señor Jesucristo pues hay que hay que adentrarnos en su palabra y entonces pensamos en que en que teníamos que hacer una reflexión que al principio fue fue los domingos solamente cada fin de semana y una reflexión acerca del evangelio del domingo pero después nos dimos cuenta que eso nos quedábamos muy corticos y comenzamos a hacer la reflexión todos los días de domingo a domingo y ahí nació reflexionemos con el Padre Alonso Lo más importante para Alpa Sornef son sus usuarios es por eso que cada día entrega toda la dedicación para que sus fieles televidentes cuenten con la mejor programación A continuación conozca los indicadores económicos con Lady Rivera Buenas noches para todos nuestros televidentes gracias por acompañarnos en esta sección de los indicadores económicos aquí en Alpa Noticias para el día de hoy jueves 9 de febrero empezamos petróleo 85 dólares con 6 centavos subió el petróleo el dólar se cotizó en 4.760 pesos subió el dólar a continuación los precios de los productos de la canasta familiar el arroz tiene un valor de 2.200 pesos la libra los huevos tipo A tienen un valor de 13.900 pesos la jugueta por 30 unidades el tomate tiene un valor de 1.650 pesos la libra y la vizuela tiene un valor de 1.500 pesos la libra agradecemos a Supertiendas La 20 ubicados en el barrio Jardín quienes nos suministran los precios que damos todos los días a nuestros televidentes esperen mañana más indicadores económicos aquí en Alpa Noticias sigue Ana con toda la información de Neiva y El Huila en el día del periodista en Colombia hoy 9 de febrero el gremio de periodistas del departamento de El Huila tienen como referente Reinaldo Matiz un personaje que deja un legado muy importante para ello conocemos su historia a través de Reinaldo Sala Hoy 9 de febrero en Colombia se celebra el día del periodista y para ello quisimos recordar a Reinaldo Matiz un importante personaje que dejó un legado maravilloso para la región para Reinaldo Matiz era la digamos la promoción de las ideas y también la promoción del pensamiento modernizador no era tanto la divulgación de noticias como la entendemos hoy sino los escritos dirigidos a formar pensamiento a construir formas de ver la realidad para el caso de él desde la perspectiva de la libertad Reinaldo Sala historiador del departamento habla precisamente de ese legado donde afirma que a lo largo de los años en la juventud se ha perdido un poco el recordar este gran personal siempre ha sido digamos como una el interés de unas pocas personas por llamar la atención porque desafortunadamente la sociedad colombiana está hecha para vivir de la cotidianidad para vivir de los momentos para vivir de lo que pasa en la actualidad y se considera que todo lo que se ha sucedido en el pasado son cosas que ya no tienen significación que vale el momento presente sin embargo el llamado que hacen los historiadores a las nuevas generaciones es a conservar la esencia que dejó este gran hombre que sigue siendo un ejemplo para muchos desde la libertad gracias a los controles ejercidos por parte de la policía del departamento de la seccional de tránsito y transporte se logró la captura de un sujeto de nacionalidad extranjera el cual iba en su moto con 18 mil dosis de marihuana conozca más detalles de esa información a través de nuestro balance judicial gracias a los controles realizados por hombres de la seccional de tránsito y transporte del departamento de policía huila en jurisdicción del municipio de gigante se logró la captura de un ciudadano extranjero quien movilizaba en su motocicleta 18 mil dosis de marihuana de acuerdo a la información preliminar por la parte de inteligencia y policía judicial del departamento este hombre pretendía llegar al municipio de gigante donde sería distribuida de caloide en el mercado negro la captura se dio gracias al plan de desarme implementando por la policía nacional y que para el caso en particular la seccional de tránsito y transporte realiza en las vías del departamento a través de registros correspondientes a vehículos y personas en el parque teatrino del municipio de agrado fue capturado este sujeto quien se mostró nervioso al ver la presencia de la patrulla del cuadrante los uniformados procedieron a realizar un registro voluntario y encontraron en sus bolsillos lo que al parecer sería unas papeletas de bazuco este hombre fue capturado en fragancia por las patrullas del cuadrante y dejado a disposición de la fiscalía 27 local del municipio del pital por el delito de tráfico fabricación y porte estupefaciente recuerden que somos el único canal de televisión por cable en la ciudad de neiva esto ha sido todo por hoy nuestra emisión central de las 8 de la noche pero podrán volverla a ver a las 10 de la noche feliz noche y feliz día a todos mis colegas de la noche y luego en la noche de las 9 de la noche y luego de las 12 de la noche desde el día a todos mis colegas Gracias por ver el video.